En esta linda tarde, tarde del día sábado 20 de abril del año 2024, nos encontramos acá ya listos, prestos y dispuestos para poder llevarles una transmisión más de la Liga Nacional del Fútbol Femenino. Así que sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión que les vamos a ofrecer para cada uno de los seguidores de Santa Cruz, para los seguidores también del Juventud Copalera Femenino, hoy desde el Estadio Antonio Castillo y Castillo. Así que nosotros ya estamos preparados para poder llevarles esta última jornada por la clasificación, por la clasificación entonces de la Liga Nacional del Fútbol Femenino. Nos encontramos ya acá César Humberto García, también Silverio Pérez. Estamos observando el ingreso del Juventud Copalera, acá el Juventud Copalera conformado ya por las jugadoras que en breves instantes estaremos dándole inicio a las alineaciones, dándoles a conocer a las alineaciones para cada uno de ustedes. Es también Unifut Antigua que también se encuentra ya ahí en la subconferencia de la cancha, saludando ahí a todos los seguidores Unifut que viene con todo ya que pues mantienen el invicto tanto de visita como también de local. Unifut que se sitúa en la primera posición de esta liga. Así que se viene ahí la fotografía para el recuerdo como también el Juventud Copalera con ese uniforme vivo en colores blanco, rojo y los toques verdes, los colores del Juventud Copalera, los colores de San Ildefonso y Estabacán. Mientras tanto también Unifut, Unifut con ese característico azul marino. Así que le damos entonces ya la bienvenida también a César Humberto García, la voz de Santa Cruz Man. Bienvenido Santa Cruz Man, César. Transmitiendo tus momentos, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ya siguiéndonos acá en nuestra página en Facebook. Somos Santa Cruz Man. Vamos a llevarles entonces las alineaciones correspondientes así rápidamente para que usted identifique a las jugadoras que van a estar ahora defendiendo los colores del Juventud Copalera. Los colores de San Ildefonso y Estabacán. Las dirigidas por Marco André Arias Castaño. El Juventud Copalera Femenil con el número 81 va Doris García. Con el número 8 va María de Los Ángeles Dávila. Con el número 70, Nelcy Dávila. Con el número 14, Lidra Martínez. Con el número 99, Yulay Zipadía. Con el número 16, Alexia Espinosa. Con el número 11, Naydelin Carrera. Con el número 7, Fabiola La Chiquita González. Con el número 5, Maura Blanco. Con el número 24, Lady Ríos. Con el número 9, Linda Galindo. Viene con el número 20, Roselmi Ávila. Con el número 25, Rosemary Villatoro. Vamos a ver a Bill Malarios con el número 10 ahora. Pues hay un cambio en su numeración. Y Angie Hidalgo también que va a estar en la banca esperando turno. Mientras que Unifud. Los dirigidos por el experimentadísimo Yagerido Mincho Monterroso. Aquí están entonces con el número 1, Kelly Hall. Con el número 10, Vivian Herrera, la capitana. Con el número 18, Kelly Mayen. Con el número 3, Bárbara Ramírez. Con el número 5, Cindy Granda. Con el número 3, Evelyn Mazariegos. Con el número 8, Jennifer Barrios. Con el número 14, Larisa Fagundes. Con el número 20, Kimberly Deleón. Con el número 11, Brittany Gutiérrez. Con el número 9, Nurcia Márquez. Con el número 19, Castellanos. ¡Ya! Una, una, una sustitución. Una sustitución, una sustitución, señoras y señores. Mientras, estamos viendo a la tripleta arbitral. La central, Machary Cartagena. Por lo visto es grande la referee. Grande para tenerle miedo. La asistente 1, Celeste Tajiboy. Y la asistente 2, Astrid Yash. Experimentados cuando esto va a iniciar, señoras y señores. Empieza a correr el balón. Ya viene Alexia Espinosa desviando el balón. Para que se convierta en la primera intervención de Unifoot. Las dirigidas por Mencho Monterroso. Allá va a registrarse entonces un tiro de esquina. Que favorece allá el Unifoot. A cobrar la instalamente con el número 13, Bárbara. Bárbara Ramírez. Allá por ese sector. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos instantes. Ya está Bárbara. Va a levantar el servicio. Balón que va cobrando altura. La testa de Larisa Faúndez. Casi, casi. Si la ha maratillado perfectamente. Ya se hubieran movido las redes que defiende Alan Cancervería. Doris García. Viene ya entonces el saque en corto allá. El servicio en corto. Hacha de portería. Trae el balón allá a Dávila. Vamos a ver qué es lo que hace. No es Reynoso. Con el número 18. Es Reynoso entonces. Ahí está entonces Unifoot recuperando el balón. Ya viene cobrando más terreno. El terreno que defiende Juventus Copalera. Pero aquí ya el Juventus Copalera tiene el balón. Va a acercarse entonces. El balón que iba para el Chiquita González. No pudo llegar a la cita a tiempo. Unifoot tiene el balón. Lo van a jugar. Van a ir a enviar el balón. Toquecito en corto. Viene a jugar para este elemento con el número 20. Kimberly de León. Viene de León. En la pierna izquierda. Envía el balonazo. Sin embargo le va a salir Didra Maratínez. Una defensora bastante recia. El balón abandonó el terreno de juego. Sí señor. Estamos entonces llegando ya a los primeros instantes. Primeros. Primeros instantes. Solamente que voy a hacer un comentario muy propio. Si a usted le gusta o no le gusta. Pues somos un medio de comunicación. Un medio de comunicación profesional. Pues lamento y lamentamos la situación del público que no se hace presente. Que no apoya. Sin embargo ellas están representando a nuestro municipio. Y lo lamentamos porque entre unas cuantas personas acá en el graderío. Dispersos por algún lugar buscando la sombrita. Pero pues no es lo suficiente para poder cubrir los gastos que generan estos encuentros. Sin embargo ahí están ellas. Ahí están ellas jugando para representar al municipio. Y nosotros también tenemos que apoyarles. Tenemos que pues mostrarles nuestra mano amiga de amistad. Para que vayamos entonces. Se acerca a Unifut. ¡Gol! ¡Gol! De Larisa Fagundes. Ya se veía por este espacio. Tenía muchos deseos de llegar. Tenía muchos deseos de llegar. Casi en la primera martilla. Bien, ahora pues no desaprovecha la oportunidad. Se pone a ganar entonces Unifut. El equipo de Benjamín Monterroso. Minuto 3 de juego. Entonces la primera anotación cuando viene Nayeli Carrera para el Juventud Copa Lera. Le pico mal el balón por ese sector. Sector izquierdo se equivoca. Sin embargo gana la saga de Unifut otra vez. Ya viene el acecho. Viene acá en estramento con el número 3. Bárbara Ramírez. Las mujeres son altas en su corporación física. Tienen una talla para futbolistas. Sin embargo ahí viene este evento con el número 3. Bárbara Ramírez. Bastante alta la muchachona. Regresa acá para su compañera. Acá en la saga. Mayen. Mayen. Tiene el balón ahí también alta. Y tiene una zancada impresionante para la velocidad. Ya viene entonces a jugar el conjunto de Unifut. Traen el balón. Va a ir a tenerla. Este evento con el número 10. Vivian Herrera. La capitana otra vez. Le filtraron perfecto. El balón para Larisa Facundes. Sin embargo no aprovecharon la oportunidad en esta ocasión. Balón que tiene. Entonces ahora el Juventud Copalera. Van a jugar en corto por ahí. En la canservería. El marcador. Entonces un gol. Un gol de vestidor tempranero. El gol. Sin embargo ahí se equivoca. Ya Alexia Espinosa se equivocó. Mientras tanto trae otro balonazo. Que envía ahí este evento con el número 14. Larisa Facundes. Y ahí viene el regaño ya de Mincho Monterroso. Para decirle que aproveche todas las oportunidades. Ya viene a jugar entonces el conjunto de Juventud Copalera. Allá por ese sector está Dávila. Van a retornar el balón allá para Didra Martínez. Martínez trata de buscar la ubicación perfecta. Sin embargo ahí está jugando. Al balón devuelve otra vez allá para Reynoso. Viene otra vez el balón para el conjunto de Unifud. Ya lo tienen allá. Viene a recobrar entonces el balón. Este el evento con el número 10. La capitana Vivian. Sin embargo dejó para su compañera con el número 8. Allá está entonces Jennifer Barrios. Nuevamente Unifud tiene el balón. Está bailando el Juventud Copalera. Ahora señoras y señores. Vamos a ver que carbure mejor la situación de lo contrario. Pues haciendo algunos análisis. Lleno algunos análisis. Me parece que al perder Juventud Copalera. Acá su rival tendría que ser Chinabajul. El equipo de la X. Así es. El Juventud Copalera pues está obligado a poder ganar este encuentro. Al igual que Unifud. Observamos César en estos primeros cinco minutos de juego. Cinco minutos de juego en donde el Juventud Copalera no ha pasado de la media cancha. Y Unifud es el que está dominando estos primeros cinco minutos. Esperemos que también el Juventud Copalera pues no se desespere. Tiene que bajar la pelota. Tiene que tocar la pelota. Aprovechar la carrera de ahí de la chiquita González. Aprovechar la carrera de carrera. Pero pues se viene un tiro de esquina. Es eso. Efectivamente se va a levantar el servicio. Por ese sector. Lo tiene ahí Cindy Granada. Así es. Envía el balonazo. Casi, casi. Pero hay una falta cometida sobre Alex Espirosa. Hay un tiro libre. ¿Qué favorece entonces al conjunto blanco, al conjunto de Juventud Copalera para que los identifique? El conjunto de Juventud Copalera sale vistiendo casaca en el ahí blanco con rojo. Un dorsal. Los números en el dorsal ahí con qué números verdes o negros me parece que son. Entre tanto, ahí Unifud de Mincho Monterroso viene pues vistiendo una casaca azul. Números blancos para que usted identifique. Entonces viene la chiquita González. Este elemento con el número 7 del Juventud Copalera. Va a enviar el cerro de vicio buscando allá a su compañera de fórmula. Ah, ya estaba el Juventud Copalera entonces. Pero sale al rescate ahí. Kilek Hall. La arequera de Unifud. Ya viene otra vez carburando la situación. Moviendo el balón. Este elemento con el número 10. Allá Vivian Herrera, la capitana. No por nada tiene el número 10. Le fueron a robar el balón allá a Unifud. La capitana de la Juventud Copalera. Viene para hacer correr ahí a su compañera. Sin embargo, con mucha inteligencia ya que Kilek Hall trata de retener el balón. Ahora entonces juega en corto y de manos ahí con su compañera en la saga. Balón que va a ir a quedar para Jennifer Barrios. Esta levanta la mirada y levanta el servicio juntamente. Sin embargo, lo gana otra vez el Juventud Copalera. Ya está carburando mejor la situación. Allá Alex Espinosa se equivocó. Ya tres errores. Con este ya viene jugando otra vez Unifud. Pena máxima. Penal, 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 penal para Unifud. Derribaron a este elemento con el número 8. Me parece que es Jennifer Barrios. ¿Qué pasó con el Juventud Copalera? Hay un desacierto chino. Cuando la jugadora de Unifud se quitaba una. Se quitaba a Lina Martínez. Se tropieza ahí con los pies. Pues fue sin intención. Lamentablemente la referencia estaba cerca. No hubo intención. Ella lo tomó como una zancadilla. Pues ahí estamos observando la repetición. Simplemente ahí le llegaban las jugadoras. Se tropieza con los pies de las jugadoras de Copalera. Pero se cobra este penal a favor de Unifud. Se viene la ampliación del marcador César. Así es. Entonces no hubo contacto. Y ahí el colmío largo y retorcido de las jugadoras por algo. Son discípulas de Mincho Monterroso. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Entonces. Se echó un clavado impresionante. Y ahí lo tiene usted para su observación. Se equivocó entonces. Machar y Cartagena se equivocó entonces. Ya entonces colocado el balón ahí al manchón del tiro. A doce pasos. Larisa Fagundes con el número catorce. Va a cobrar esta falta. Ahí vemos entonces a Doris García. Vamos a ver cómo reaccionan estos instantes en este duelo. Entre tanto le fueron a colocar perfectamente el balón ahí a Larisa Fagundes. Vamos a ver entonces. Ya el silbatazo. La ocarina suena. Balón que viene. Gol. 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 Unifut se pone a ganar entonces. Dos por cero. Echar rápidamente. Rápidamente. Vamos a ver. Hay banderín levantado. Van a tener que retirar a alguien rápidamente. Se me hace que va a ir a este elemento. Se va a ir a este elemento con el número treinta y una. Van a tener un cambio rápidamente. Un cambio rápidamente entonces. Maura Blanco se va a ir. ¿Quién se va a ir? Este elemento con el número doce. Vamos a ver entonces. Ya es un cambio. Se va a ir de la cruz. Se va a ir de la cruz. Se va a ir de la cruz. Ahí viene entonces. Casi diez minutos de juego. No estaba carburando como lo planificó allá el señor Arias Castaño. El parcerito cuando vaya a mover entonces el juventuco palera. Ya viene la saga para quedarse con el balón. No pudo llegar a Evil Malarios. Ahora aparece entonces esta jugadora de altura promedio. Elisa Facundes. La anotadora de ambos goles. Allá viene otra vez la chiquita González. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a filtrar perfectamente un balón. No pudo pasar el balón allá en la saga de Unifoot. Otra vez el juventuco palera. Tiene que levantar. Tiene que levantar esos ánimos el juventuco palera. Ya viene a jugar otra vez. Núria Márquez para el equipo de Unifoot. Le fueron a cometer una falta. No la cobró. Allá la referee. Cartagena. Ahora viene otra vez a jugar el juventuco palera. Pasando ya el Ecuador del estadio. Defiende ahora. Hay una falta. Ahora sí la marca. Hay una falta. Tiro libre. ¿Qué favorece entonces al juventuco palera? El balón lo tiene ahí. La chiquita González prefiere dejar ahí para su compañera. Reynoso. Ahí está Reynoso. Entonces detrás del esférico va a levantar el servicio inmediatamente. Muy tibio. Le fueron a dar otra vez a la chiquita. No dice la referee. Cartagena. En el tiro del manchón allá en la falta que señaló. Se equivocó totalmente. Otra vez se equivoca el juventuco palera. ¿Qué está pasando? ¿Están jugando a la lógica? ¿Están jugando a la lógica de perder para poder enfrentar a Chinamhul? ¿O no sabemos qué es lo que está pasando? La ventaja de Unifoot de César, si ya te diste cuenta, es de que todas las jugadoras tienen casi que la misma altura. Son altas. La corpulencia, la velocidad que tienen y el maneje de la pelota. Han estado filtrando la pelota. Y por eso es de que han podido quitarse las marcaciones que le ha puesto el profe Castaño. Así que el juventuco palera tiene que pensar mejor las cosas. Como ya te mencionaba, tiene que aprovechar las carreras de sus delanteras. Y si no lo hace, pues esto se va a ampliar en su marcación por Unifoot. Porque estamos observando a una número 14. César, si ya te diste cuenta, que sabe cómo ganarse las espaldas de las defensas. Esta jugadora con número 14, la número 10 que tiene carrera también de Unifoot. Sí, hay una falta entonces ahora sobre Vilma Larios. Vamos a ver entonces qué es lo que va a pensar el juventuco palera. Cómo la va a carburar. Ya están organizándose allá en Unifoot. No están improvisando en estos instantes. Ya vienen con el objetivo trazado. Y vamos a ver. Ya, ya, Mincho Monterrosa se sentó para poder tranquilizarse. Si esto se empata, les apuesto que se vuelve a parar otra vez el hombre. Sin embargo, vamos a ver ahora ahí en la chiquita González cómo va a definir. Ya había la autorización de Cartagena. Balón que iba para Maura Blanco. Salió la defensora, bastante corpulenta, alta. Y pues ahí no hay para menos, ni para más. Balón que se va a perder allá en la línea lateral, allá por el sector derecho. Es el cereviso para Unifoot. A cobrarlo entonces allá en esta zaguera. Allá en el lado derecho, en el extremo derecho. Allá el cereviso de manos que va para su compañera de fórmula. Tenemos ahí entonces a Mazariegos. Balón que se perdió otra vez en el lateral. Ahí saque lateral, pero para Juventud Copalera. Ahí viene entonces el balón que va para la chiquita González. Quedó ahí entonces otra vez el balón para Unifoot. Ya lo tiene Unifoot otra vez a jugar con la capitana. Vamos a ver qué es lo que hace Larios de Faganal. No, perdió perder el balón ahí. Ahora se queda el equipo de Unifoot otra vez. Bonita de Remedio de Barrios. Jennifer Barrios ahora envía para su compañera. Ya en esta se queda. Retrasa un poco el balón ahí para su zaguera. Viene a tejer otra vez en el movimiento. Se equivoca. Se equivoca ahí entonces a Mazariegos. O Bárbara Ramírez es la que se equivoca ahí en ese espacio. Es la jugadora con el número tres. Ya viene balón para Maura Blanco. Le fueron a dar... A Maura Blanco le fueron a dar macizo. Y a ver qué es lo que responde. Y recordemos que Maura Blanco está lesionada. Y cuando le toca, le toca. Ahí está entonces el equipo de Juventus Copadera. Vamos a ver qué es lo que hace. Si levanta la guardia o si no, pues... Pues a ver cómo le tocan estos minutos por jugar para la primera parte. Vamos a ver entonces. Allá hay un tiro libre que favorece al conjunto de todos. El equipo del pueblo ya viene entonces a jugar Alexia Espinosa por allá en ese sector. Vamos a ver a Alexia Espinosa. Está detrás del esférico. Vamos a ver a Cartagena entonces a escuchar el silbatazo cuando dé la autorización. A ver qué es lo que pasa con el Juventus Copadera. En la altura muy difícil que les puedan ganar. Viene el balón. Balón el servicio por alto. Es lo que he dicho siempre. Ahí está. Se queda el balón allá. Sin embargo, vuelta otra vez. La chiquita, la chiquita de media vuelta. Pena máxima. Eso sí, señores. Pena máxima. Y le va a sacar la tarjeta María. Me parece, me parece que es, me parece que es entonces, allá la chiquita González la que va a efectuar esa pena máxima. Ahí vamos a ver entonces a este elemento con el número 18, Kelly Machén. Intencionalmente detuvo el balón ahí. Sacó el hombro, sacó el hombro y el brazo para que el balón no pudiera pasar en la media vuelta. Lujo de jugada que se hizo la chiquita González. Y pues de hecho, el disparo iba ya para dirección en la canservería. Vamos a ver entonces. Va a marcar un tiro. No es pena máxima. No, no es pena máxima. Una vez más, señora Cartagena, una vez más. En nuestra repetición se muestra que la jugada fue adentro del área. Vamos a ver ahora entonces. Vamos a ver entonces. Se equivoca una vez más, señora Machari Cartagena. Se equivocó una vez más. Y esto pues ahí la liga lo tendrá que observar. Definitivo, definitivo. Ya viene el disparo entonces. Una arquera, una arquera, Kelly Holtz. Que es altísima, alta, alta. A ver qué pasa entonces. Va a haber tiro libre la chiquita González. A ver cómo la pone la pequeña Messi. Vamos a ver cómo le pone el disparo. Tuvo que salir al rescate de la zaga del equipo de Unifut. Cuando otra vez el Juventud Cupalera va a acecho. Balón que es completamente desviado por allá. Apareció la personalidad ahí de Kelly Machán. Enviando el balón allá para un tiro de esquina. Ya rápidamente el Juventud Cupalera tiene que despertar. La chiquita González está por allá. Le hace señas a sus compañeras para que logren incorporarse a las 5.50. Lo que viene. Gol. Gol. Directo, directo, directo al ángulo. Bill Malarios, Bill Malarios se hace presente. En el descuento Bill Malarios se hizo presente. Señoras y señores. Elegancia de gol chino. Elegancia. Ahí está entonces. Son regalos para el público que se hizo presente. Este. Esto le podemos llamar gol. Un gol de calidad, señoras y señores. Así es entonces que ahora se va a registrar un saque lateral por ese sector. Ya se realizó el saque. Ya se va a apurar el Juventud Cupalera. Balón que es para Unifut. Otra vez el Juventud Cupalera allá por ese sector. Reynoso está. Maura Blanco quiso llegar. Le sale interceptando el balón a la zaga de Unifut. Ahora viene otra vez peligrosamente. Ya tiene que calibrar perfectamente Dira Martínez. A este elemento con el número 14 Larisa Fagundes. Sin embargo, ya fue a quedarse con el balón. Gana un saque lateral chino. Bueno, saludos cordiales para todos los que nos están siguiendo. Bueno, tenemos este descuento para poder descontar en la barca cuando se viene nuevamente César. Gol. Gol. De Unifut, señoras y señores. Anota, 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 anota. Entonces, Bárbara Ramírez. Un disparo de tres dedos. Un disparo de tres dedos, señoras y señores. Ya está entonces otra vez cobrando ventaja el conjunto de Unifut. Y esta va a ser una fiesta de goles. Vamos a ver cómo le hace el juventud copalera para llevar la igualada. Ya van tres, tres por uno. Balonazo larguísimo que no pudo hacer contacto allá. Allá entonces Nidel en carrera. Saque lateral entonces que viene a cobrar el conjunto de Unifut. El equipo de Benjamín Monterroso. Ya viene entonces el saque de manos, servicio de manos ahí. Se equivocaron. Nidel en carrera recupera el balón allá. Otra vez la saga de Unifut. Ya viene otra vez a jugar esta jugadora, Jennifer Barrios. Balón que se ha enviado allá directamente. Pero tiene que salir, reembolsar perfectamente. Keylight Hall. Ya viene a jugar entonces de manos allá. Granduta la de la esquera. Viene a jugar de manos ahí para su compañera. Esta elemento con el número 13 allá. Jugando para esta jugadora Kimberly de León. Hay un desvío de balón acá por este sector donde estamos ubicados. Vamos entonces aquí. Aquí apoyando la tribuna. El conjunto de Juventud Copanera. Balón que va entonces para Evelyn Mazariegos. Recupera ya Larisa Fagundes. Nuevamente tiene que salir allá Dithra Martínez. Para enviar el balonazo y poder conseguir entonces allá el conjunto de Unifut. Un servicio de manos. Vamos a cobrar entonces Kimberly de León. Kimberly de León viene ahora entonces para cobrar el servicio de manos. Se equivocaron allá. Recuperó el conjunto de Juventud Copanera. Ya viene esta jugadora con el número 30 para Juventud Copanera. Falta señor. Zapatazo que le propinó a Chao. Vamos a ver esta jugadora con el número 13. Evelyn Mazariegos. Tronó el zapatazo chino. Tronó el zapatazo. Un zapatazo bastante fuerte sobre la jugadora de Juventud Copanera. Bueno, queremos saludar también a todas las personas que están dejando su comentario. Gracias por compartir nuestra transmisión. Saludos a El Cotorro Gaitán. Que quiere ver más goles. Michel Anzueto también apoyando a las copaleras. Víctor Velázquez Morales del Chepe López. Un compañero de fórmula allá por Colotenango. Por la cinta asfáltica se encuentra Jessy Cermeño también apoyando aquí a las jugadoras del Juventud Copanera. Cuando se viene Carrera César. Ya viene, ya viene Carrera otra vez. Pero le desviaron el balón, señoras y señores. Hay tiro de esquina que favorece entonces al conjunto blanco, al conjunto de Juventud Copanera. Al equipo de todos. Una oportunidad más. Allán se acercó entonces por ese sector. Por ese sector se acerca entonces. Alex Espinosa. Alex Espinosa viene ya con el servicio de mano levantando. Levantando el balón a el servicio. Que era tiro de esquina. Otra vez hay un tiro de esquina. El balón fue desviado allá por la saga. Ya viene entonces el desvío de balón. Vamos a ver allá cómo ahora carbura este Juventud Copanera teniendo ya tres, seis, siete elementos. Vamos a ver. Se va a levantar el servicio en el tiro de esquina. ¿Quién va a aparecer por ahí? Maura, 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 Maura. Alguien aparecía por ahí para desviar el balón. El balón no llevaba dirección a la portería. Sin embargo, hubo alguien que metió el balón allá. Va a haber tarjeta María. Va a haber tarjeta María. Vamos a ver entonces Alex Espinosa. Alex Espinosa se hace creedora a la tarjeta María. La jaloneó. Jaloneó a esta jugadora, a New Foot. De esa cuenta, pues, hay una tarjeta María. Ya están cayendo en desesperación. Y eso no tiene que ser. Y vamos a ver allá. Mira, Chino, si para eso entró Maura Blanco, a lo mejor la hubieran reservado por allá porque ya está una vez más tendida. Están pidiendo la asistencia médica. Si ella está lesionada, pues, le hubieran dado, pues, el descanso. Le hubieran dado el descanso pertinente para poder jugar en el siguiente encuentro. Así es, bueno, el juguetu copalera. Estamos observando que ya las chicas están desesperando. Así como Alex Espinosa, que era una falta, pues, bastante, pues, no, bastante notoria, pero sin importancia, ¿no? No tenía que ser de esa manera. Así que el marcador ya lo ven ustedes en pantalla. El primer gol, bueno, es un, es un, bueno, son dos goles de la jugadora, ¿verdad, César? Ahí tenéis las anotaciones. Son dos goles de la misma jugadora, Larisa, Larisa, entonces, de Unifuta. De los tres, de los tres goles, pues, uno desde la pena máxima y el único gol del Juventud Copalera. Cuando estamos ya en el minuto 24 en esta, en esta primera parte, queremos agradecer a cada uno de ustedes que están apoyando al Juventud Copalera desde casa, pero también necesitamos el apoyo económico de cada uno de ustedes, quienes están lejos, ya que el equipo, pues, está pasando por situaciones difíciles económicamente hablando, y bueno, pues, ¿cuántos quisieran tener un equipo en Liga Nacional? Pero nosotros que tenemos la dicha acá en San Ildefonsi, Estabacán, de poder tener este equipo, pues, también la invitación para que puedan, para que puedan acercarse ahí a la junta directiva o dejarnos también un mensajito acá a través de nuestra plataforma, pues, con mucho gusto nosotros los direccionamos ahí con los encargados de poder realizar las diferentes gestiones con ustedes. Cualquier apoyo es bienvenido, desde un quetzal hasta lo que su corazón y su bolsillo, pues, aguante. Así que necesitamos entonces el apoyo, ya el Juventud Copalera está clasificado, pero también queremos, queremos ver a este equipo llegar lejos. Pues, y el día de mañana, César, también, el día de mañana, cuando se tenía que jugar la última jornada en primera división, el Juventud Copalera, automáticamente, pues, se es acreedor de tres puntos, ya que el Deportivo Sololá, los Murciélagos de Sololá, pues, no se presentarán. El equipo de Sololá, pues, ya ha descendido a segunda división, pues, simplemente no se presentará y, al parecer, pues, si no se presenta a esta última jornada, pues, simplemente desaparece el equipo, pues, porque por ahí va el asunto con el equipo de Sololá, luego de haber estado en liga mayor, en liga nacional, baja primera división y, por situaciones administrativas, pues, desciende a segunda división. Así que, mañana no habrá jornada, acá en el Antonio Castillo, descansa el Juventud Copalera y ya, automáticamente, ya están clasificados a los cuartos de final. Mientras tanto, entonces, esta es la última jornada, la última jornada por la clasificación contra Unifoot, el líder del grupo, el líder de lo que es la tabla acumulada de la Liga Nacional del Fútbol Femenino, el Juventud Copalera, que también está dentro de la clasificación. Así que, agradecemos a cada uno de ustedes, a Doña Betty Ríos, que siempre apoya nuestras transmisiones, dejándonos su comentario y compartiendo nuestras transmisiones. Saludos a Valencia, Valencia, con todo respeto, dice por acá, bueno, por ahí está, están escribiendo el apoyo a Juventud Copalera, Camila López también, que está apoyando a Juventud Copalera y que todavía queda tiempo, estamos en el minuto 26 y quedarán también los segundos 45 minutos de este encuentro. Seguimos entonces, gracias por el comentario, Chino. Está otra vez el equipo de Unifoot enviando el balón, tratando de buscar allá, trataba ahí la chiquita González de quedarse con el balón, la fueron a jaloniar. Así es, así es, así es, y le dice, y le dice Bárbara Ramírez ahí, tratando de intimidar también las acciones de la señora referee Mayari Cartagena. Ahí le dice, tranquila, le dice, estoy bien acá, le dice, no he cometido ninguna falta. Ya viene entonces el tiro libre que favorece al Juventud Copalera, Alexia, Alexia Espinosa. Ahí está detrás de la número 5, va a levantar el servicio, para dónde lo va a hacer, va a enviar y se va a perder en la línea final. Nada para nada, nada para nadie. Así es que se ha perdido la oportunidad, entonces el Juventud Copalera tiene que carburar mejor las cosas, tiene que organizarse, o no sé, quizás entraron en una pausa para jugar, no quieren esforzarse mucho, quieren esperar el siguiente torneo, no sabemos, respetamos las decisiones de los equipos, respetamos las decisiones del director técnico, inclusive, y pues nosotros solo transmitimos y platicamos lo que es. Así es que viene ahí entonces la pequeñina Bill Malarios, que es lo que va a hacer, se equivocó en el pase, recuperó a Echama otra vez, Alexia Espinosa, enviando para la chiquita González, la chiquita va a tratar de filtrarse, esta es veloz, es chiquita, es chiquita, pero con muy buen quiebre la fueron a votar, dice Cartagena, que no, que se levante, ya viene otra vez, allá Dávila con el número 8, tratando de ya de marcar a este elemento con el número 14, Larisa Fagundes, que pues ha hecho dos goles sin ningún esfuerzo, ya viene entonces, este elemento con el número 18, también es Reynoso, allá viene entonces la jugada, excelente, excelente dominio de balón ahí, de este elemento con el número 9, Nuria Márquez, o Márquez, como sea, pero muy buen dominio de balón allá otra vez, y bueno, por algo, por algo están en el primer lugar, al ver su dominio futbolístico, al ver la situación, cómo están manejando el balón, pues consideramos que sí, sí lo amerita, porque sí están muy bien organizadas, aprovechan todas las oportunidades, cuando viene Mauro Blanco, otra vez, tratando de ir por el balón, vamos a ver qué es lo que hace, quién la apoya, nadie, está por ahí cerca, la fueron a votar, otra vez, recupera otra vez el conjunto de Unifoot, allá el zapatazo va de Cindy Granda, enviando allá para el saque lateral, saque lateral, entonces ya viene Hacha Carrera, trataba de buscar, entonces, allá Maura Blanco, hay una falta, ha quedado resentida la saque, allá por el lado derecho, ya ha quedado resentida, entonces, allá se va, pues, allá se va, entonces, a presentar la, pues, la referee, Mayar y Cartagena, para ver si todo está bien, Chino. Unifoot con 25 puntos, lidera el grupo César Chinabajú con 18 puntos, hasta este momento, recordemos que mañana hay actividad también en el estadio de los Pichomatales, a las 11 de la mañana, Chinabajú recibe a las cremas, y acá, pues, se encuentra Juventud Copalera con 16 puntos, Xelajú con 14 puntos, y bueno, pues, por ahí está, entonces, la pelea por la clasificación también entre Xela, entre Municipal y las cremas, así que vamos a esperar los resultados del día de mañana, Juventud Copalera, aunque pierda, pues, será uno de los clasificados para la semifinal, así que, si quedara también, si quedara cuarto en la clasificación, se enfrentaría nuevamente César a Unifoot, tendría que venir primeramente Unifoot, y luego cerrar allá en Antigua, el juego de vuelta, así que, está difícil la situación, y es un gran equipo, César, si ya te diste cuenta, todas las jugadoras de Unifoot, pues, juegan y tocan, son muy habilidosas, son habilidosas, y también, dentro de los comentarios que podemos dar, es que Unifoot también es una academia, es una academia, y tiene, tiene, es una escuela de fútbol, es una escuela de fútbol, tiene diferentes categorías, así que, todos, todas las jugadoras quienes están acá, pues, simplemente, ya son experimentadas en el, en el fútbol. Sí, ellas, las jugadoras de acá de Unifoot, son las que han conseguido la cúspide de, de, de esos entrenamientos, de la, la, la forma de rendir dentro del terreno de juego, y pues, siendo una escuela, como las que debiera tener el Ministerio de Cultura y Deportes, me van a disculpar, pero, cuando se dicen las cosas así, así es, no hay quite, esto tendría que ser, y esta, esta tendría que ser el trabajo del Ministerio de Cultura y Deportes, pero, no se les conoce. Toda la inversión que realiza el gobierno al Ministerio de Cultura y Deportes, se tendría que invertir en escuelas de fútbol, escuelas de básquetbol, y hablando de básquet y fútbol, César, se viene, se viene. También las universidades municipales acá en San Ildefón, sexto bacán, y bueno, ya lo estamos mencionando, que en nuestra escuelita simplemente hacemos lo posible en dos, sin mucho, en un mes, ¿verdad? Medio menos, menos de un mes. A nuestros alumnos, y, 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 y lo hacen bien, lo captan, captan bien todo. Así como mencionábamos del Ministerio de Cultura y Deportes, acá en San Ildefón, sexto bacán, está un trabajador, está el representante del Ministerio de Cultura y Deportes. Te digo que no lo conozco. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, hace muchos años, no sabemos quién es, pero, sin embargo, hay un presupuesto destinado para cada municipio. Así que este sería el trabajo del Ministerio de Cultura y Deportes, ir orientando a nuestros, a nuestros niños. Y otro comentario también, que en las escuelas no tenemos maestros de educación física. El maestro tiene que ingeniárselas de todo, le tiene que ser de maestro, educación física, maestro de educación para el hogar, por la alimentación escolar, le tiene que ser de artes industriales, le tiene que ser de todo, le tiene que ser de médico, porque se la quema un aluno. De médico, de todo. Hay que, hay que atingarle cómo. De comadrona y de comadrón. De, de consejero, de abogado, de todo. Así que la invitación, entonces, para que se puedan quedar acá en nuestra página y puedan estar siempre conectados a Santa Cruz Mania, que también les estaremos compartiendo esta semana las Olimpiadas Municipales 2024, acá en San León de Ponce de Tavacán, lo que esté en nuestras posibilidades. Regresamos al terreno de juego, César. Bueno, y después de haber comentado acá comentarios, comentarios no destructores, sino comentarios edificadores, porque consideramos que después de estos comentarios nos van a decir quién está elaborando para el Ministerio de Cultura y Deportes, acá en San León de Ponce de Tavacán, que tiene un gran trabajo, que tiene un gran reto, pues, si es que quiere identificarse, si es que quiere hacer grandes cosas. Así es, entonces, que volvemos otra vez a las acciones acá en el Estadio Antonio Castillo de Castillo. Balón que se fue a perder allá en la línea lateral, se va a registrar, entonces, un saque lateral que favorece a la Juventud Copalera. Ya viene, ya viene, entonces, ya viene María de Los Ángeles Dávila. Me van a disculpar el audio acá con nosotros. Está bien, está bien, lo estamos monitoreando. Sí, el canal que ustedes están viendo no lo está reproduciendo de manera, pues, correcta, buena. Pues, vamos a ver, entonces, qué es lo que está pasando. Llamen al operador, llamen a quien sea el servidor ahí de su TV cable y entonces coméntenle para que se pueda mejorar este audio. Hay una falta ya sobre la humanidad de Alexia Espinosa. Me parece que sí, efectivamente, le fueron a dar con todo y la referee, Mayari Cartagena. Lo mismo se oye en los zapatazos hasta acá donde estamos. No puedo creer que la referee, estando tan cerca, no escuche el zapatazo para poder amonestar también o bañar con tarjeta María a las jugadoras. Sin embargo, vamos a ver, entonces, ya está otra vez detrás del esférico Alexia Espinosa. Va a haber un cambio. Se va a ir esta jugadora con el número 30. De hecho, sí, no estaba jugando, pues, como lo es, no la tenemos reportada por acá. Me parece que es una nueva con... Cristel Guadalupe. Gracias. Gracias ahí a nuestros amigos, colegas de Copal TV. Cristel, es una nueva contratación. No, por eso no la tenemos reportada acá. Sin embargo, ya viene el balonazo tratando ahí Maura Blanco. Ahí viene, ingresó Ríos, 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 Ladies Ríos. El nombre correcto de esta jugadora con el número 24. Entonces, se veía una nueva contratación, pero no le vimos lo suficiente para poder decir, sí, pues, está bien para el Juventu Copalera. Entretanto, hablamos de la chiquita González. Hablar de la chiquita González es hablar de todo. Es hablar de un Messi en el Juventu Copalera porque las peleas, las corre. Ha notado también muy buenos goles allá en balón parado. Sin embargo, vamos a ver si puede llegar la remontada para el Juventu Copalera. Ya viene otra vez el equipo de Unifoot a ganar el balón. Ahora Larissa Fagundes, una vez más viene la capitana. Ya por algo le pusieron el número 10, Vivian Herrera, la capitana. Ahí ya revolviándose entonces, ganando ahora el Juventu Copalera. Balón que va para Ríos. Vamos a ver la velocidad. Tiene más velocidad este elemento con el número 5, Cindy Granados. Y bueno, vamos a ver entonces un saque lateral que favorece el conjunto de Unifoot. Tiene que apresurarse, tiene que poner el balón en las manos a las jugadoras. Si quieren ganar este espacio, si quieren ganar más tiempo, ya viene el servicio de manos entonces. Ahí saque, pero malo. Ah, se equivocó Cindy Granda. Se equivocó Cindy Granda y dice lo lamento bastante. Vamos a ver entonces ya el servicio de manos que tiene allá la chiquita González. Balón que va a ir para Bill Malarios. Muy largo el pase. Ahora vamos a ver, trata de recuperarlo y le fueron a sacar el balón. Allá entonces le fueron a sacar el balón Kimberly de León. Le desvió el balón por ahí para convertirse en un saque lateral. Vamos a ver ahora entonces. Vamos a ver entonces ahí a Alexio Espinosa. El balón que va para Maura Blanco. Maura trata de hacer el tiro centro. Ahí queda entonces para Ríos. Ríos, Ríos, Ríos. De media vuelta. Chino, una jugada accidentada. Una jugada accidentada por ahí. Vimos entonces. Era, era un... Pareciera que era una plancha. Sí, era un error de Maura Blanco. Y la señora Mayari Cartagena se equivoca una vez más. Sí, porque ella estaba visualizando la trayectoria de la pelota. Por eso no se da cuenta de esta falta. Si no, le marcan falta sobre la jugadora y seguramente Maura Blanco se hubiera llevado una tarjeta a María. Queremos agradecer el comentario de Diego Gabriel que nos está saludando. Gabriel Rivera, gracias por estar siempre al pendiente de Santa Cruz. MAM. Selvin Johnny Vásquez también desde el municipio de San Marcos. San Marcos, a Gabriel Rivera, George Robson de Unifoot. Se siente como hizo teniendo el arbitraje a su favor. Bueno, saludos entonces a cada uno de ustedes. Gracias por seguir y compartir esta transmisión. Somos Santa Cruz, MAM. Transmitiendo tus momentos desde la parroquia de San Ildefonso, Ixtahuacán, Huehuetenango. Nos vemos entonces. Viene el servicio de manos otra vez de Cindy Granda. Envía ya el balonazo para su compañera de fórmula en la saga. Van a ir y dejar el balón para la rejiquera. Hall. Ya viene a hacer el disparo. Otra vez el juventud, compadre, Jacinta repone ahí. Otra vez la saga de Unifoot. Tratando de quedarse con el balón. Va a correr detrás de él. Lo va a manejar. Efectivamente envió balón para su compañera. Se equivocó ahora. Viene Ríos, 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 Ríos. No pudo filtrar perfectamente el balón. Ya viene a la Magué, la chiquita González. Ahí está esperando la falta. Sin embargo, tiene y recubre el balón ahora otra vez. Alexia va a disparar de larga distancia. No se anima. Ahora trata de frenar el balón. Buscando ya. Perfecto. A Mil Malarios. Va a ir por el balón. Demasiado pasadísimo. Sin embargo, Carrera lo va a detener por ese sector izquierdo. Carrera, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo tiene. Le robaron el balón. Ahora cometió una falta. No, dice la referí. Le dio la ley de la ventaja cuando ya viene otra vez a quedarse a jugar en el Ecuador en este estadio. Viene balón para la capitana Vivian. Esta viene a repartir el balón. Se queda allá. Recorta un poquito. Ya viene para jugar con su compañera. Mazariegos. Esta envía. Perfecto. Allá para Kimberly de León. De León envía otra vez para Larisa Fagundes. Peligrosa. Otra vez manejado bien el balón. Kimberly de León va a cobrar allá el disparo de pierna izquierda. Pero tuvo que salir Doris García. Embolsar perfectamente el balón que ya sale rápidamente para poder tener el balón allá. Ya viene otra vez Unifoot tratando de retener el balón. No puede pasar el balón allá con esta hembra. Kelly Machen. Vamos a ver entonces un saque lateral. Va a ver un saque de manos. De manos entonces. Ayana y de la encarrera. Prefirió dejar a Chá para Reynoso. Viene ahora la chiquita González tratando de ganar. Recupera la saga. Otra vez Alex Espinosa con el balón. Allá en la media vuelta le fueron a coger una falta. Tiene que haber tarjeta María. Le fue a dar zancadilla. Vamos a ver cómo piensa la referee. Le está diciendo te doy la última. No, 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 no. Eso es para tarjeta María. Sin mayor discusión señora Mayali Cartagena. Y le están pidiendo la tarjeta María. Y la capitana Roselvi Ávila le está pidiendo la tarjeta María. Y sin embargo ella dice está bien. A la próxima. A la próxima les complazco. Vamos a ver entonces. Allá. Reynoso con el balón detrás del esférico. Vamos a ver qué es lo que hace. Va a enviar el servicio. Ya recibe la autorización del servicio. Allá viene otra vez con la testa. La saga de Unifoot. Una vez más viene el peligro. Fueron a desplazar a Alex Espinosa. Muy pequeña Alexia se ve a la comparación de este elemento con el número 3. Bárbara Ramírez. Balón que va a meter Dayan Flumento Copalera. Ríos, Ríos, Ríos. Se quedó con el balón el amague. Dos amagues. Allá viene otra vez. Le desviaron el balón. Le desviaron el balón. Ahora viene otra vez. Allá por ese sector. Ya recuperando la capitana del juventud Copalera. Filtra. Allá para Bill Malario. Sin embargo el balón quedó ahí. A para la saga. Yady recupera el balón. Este elemento con el número 9. Nuria Márquez. Le robaron el balón. Pide una falta. Otra vez. La referee se quedó tranquila. Viene ahora. Otra vez. Allá Dávila. Enviando el balón para su compañera. No puede llegar a la cita. Correcto. Se equivocó la saga. Ahora viene la chiquita González. Este es habilidosa. Va a filtrar. No pudo filtrar. Acá le tiene que pegar un poquito más duro al balón y cobrar altura para poder pasar esa barrera que tiene el equipo de Unifoot. Sin embargo no lo van a lograr. No lo van a lograr. Ya tiene el balón ahí. Perfectamente. La capitana Bill Malarios. Quedándose ahí. Dejando para Dávila. Dávila va a levantar la mirada. Envía ya para Larios. Otra vez. Esta va a hacer el tiro centro. Nada. Nada, nada. Y bueno vamos a ir entonces a un acercamiento con nuestros patrocinadores. Chino. Chino Pérez. Bueno si de seguridad se trata y ustedes pues piensan que su casa se queda muy sola. No lo piensen dos ni tres veces por la seguridad de su familia. De todo lo que ustedes tienen allá en su casa. Electrodomésticos y aparatos. Nosotros tenemos la información de las personas expertas en la instalación de cámaras de seguridad. Cámaras para poder vigilar su casa, su oficina, su negocio. Y si ya tiene cámaras pues también nosotros le damos el mantenimiento necesario. Así que puede dejarnos un mensajito acá en esta plataforma y nosotros le damos la información. Les direccionamos ahí con las personas y los técnicos encargados de este trabajo de instalación de cámaras. También queremos agradecer el apoyo siempre de Don Julio Norberto Alba Díaz, nuestro alcalde municipal de San Ildefonso, Ixtahuacán, Huehuetenango. El apoyo a las transmisiones deportivas de Santa Cruz, Mam, Fibernet Copal también si necesita internet residencial en San Ildefonso, Ixtahuacán, Fibernet Copal le ofrece la mejor señal con fibra óptica en los diferentes paquetes. Así que comuníquese con Johnny de allá de Islam Cuilco y con mucho gusto le instalarán internet Fibernet Copal. Se levantó un servicio en tiro de esquina cuando viene a aparecer la testa. Tiene que levantar señadores García. Perfecto. Ahora tiene que salir rápidamente. Le interrepone el paso allá Kimberly de León. Ya viene otra vez a despejar. Prefirió dejar allá. Prefirió dejar ahí para sus cuadras. Ahora el balonazo que va para Maura Blanco. Le fueron a cometer una falta. Britney Gutiérrez ya se movió el Juventu Copalera rápidamente. Balón que no pudo dominar perfectamente allá nadie en carrera. Y bueno, algo está pasando con el Juventu Copalera porque no es el Juventu Copalera que he visto siempre. No es el Juventu Copalera que he visto que domina el balón. La tiene, la da, la presta. Y pues un gran partido allá en Cobán y hoy nos están regalando pues algo que no hemos visto del Juventu Copalera. De verdad no hemos visto. Esperamos que ya los segundos 45 minutos se carbure mejor y que haga mejor las cosas. Falta sobre la humanidad de Bill Malarios. Viene a quedarse entonces esta jugadora con el número 20 Kimberly de León. Vamos a ver qué es lo que hace. Ya se interpone ahí esta jugadora. Está muy bien instruida ahí por Mincho Monterroso. No deja ni un tantito ni un espacio de 50 centímetros. No los deja para que la jugadora contrincante pueda movilizar el balón de manera inmediata. Ya viene entonces Didra Martínez tratando de observar enviando el servicio ahora levantando el servicio allá para Alex Espinoza sin embargo otra vez aparece la saga del conjunto de Infoot. Este elemento con el número 20 mete todo Kimberly mete todo allá al cuerpo sin embargo el balón que va a quedar allá con Clayton Hall ya tiene la guardameta entonces un saltito pequeño y bueno detiene todos los balones allá altísima la arquera hay una falta entonces es ahora sobre la humanidad de una jugadora de Unifoot allá vimos a Dávila 46 minutos ya de la parte inicial a ver si no se le va la onda también en la referee Cartagena ya está viendo su cronómetro César no hay problema me imagino que dos minutos porque no se ha perdido mucho tiempo es la última jugada al parecer porque ya observó su cronómetro la referee bastante alta también no la habíamos visto te dije al principio Mayari Cartagena por eso dice el comentario que va a dar miedo cuando se le quiera reclamar algo bastante alta la referee viene el servicio entonces ya viene la capitana Vivian Herrera ya viene el servicio ya pegándole perfecto al balón ya viene entonces Doris García y finaliza entonces estos primeros 45 minutos vamos a ver no va nada contento allá Marco André Arias Castaño nada contento y las jugadoras tienen que levantar esa moral tienen que levantar el ánimo para poder hacer mejor las cosas no va nada contento Marco André Arias Castaño no quiero estar ahí cuando pues les de instrucciones no quisiera estar ahí ya lo hemos escuchado hemos escuchado acá en uno de los encuentros como como él llama la atención jugadora por jugadora le hace ver sus errores y le indica qué es lo que tienen que hacer y más en este abultado marcador en esta primera parte 3 por 1 es el marcador en estos primeros 45 minutos un gol tempranero y como que eso fue desanimando al Juventud Copalera pero también hemos observado grandes jugadas grandes jugadas del Juventud Copalera pues tal vez la desventaja es de que el Juventud Copalera tiene jugadoras pequeñas mientras tanto Unifoot trae jugadoras bastante altas con mucho toque de balón y sobre todo mucha velocidad es lo que ha hecho entonces que Unifoot esté en la delantera con este marcador de 3 a 1 así que saludamos a Alfonso Morales domingo nadie le cree ese resultado perdiendo de lo cual aún faltan 45 minutos así que un 3 a 1 pues también se puede remontar Alfonso Morales domingo es pura mentira ese resultado dice bueno tenemos esa esperanza y tenemos la fe de que se pueda igualar primeramente el marcador e ir por la ganancia Marina González el arbitraje dice no va como no va a ganar Unifoot dice con ese arbitraje bueno gracias por el comentario Diego Gabriel también que nos saluda desde Alabama gracias entonces a Diego Gabriel y allá en la cancha sintética árbol de vida hoy en la noche 7 de la noche para que ustedes no se puedan perder más más sobre el fútbol ya que hoy en la noche allá en el en la cancha sintética árbol de vida déjeme comentarles que hoy dos equipos de Cuilco estarán enfrentándose a dos equipos de Ixta por el campeonato femenino allá en la cancha sintética árbol de vida Cuilquencitas versus aventureras el primer encuentro a las 7 de la noche y luego a las 8 de la noche se vienen las damas Cuil versus Talents dos equipos de Cuilco entonces versus dos equipos de Ixta así que queremos entonces también agradecer ahí al personal que está trabajando para la instalación de cámaras de seguridad invierta en la seguridad y el control de su casa de su negocio de su oficina todo en cámaras de seguridad para mayor información puede llamar al teléfono ya nos mandaron el número de teléfono número de teléfono 32 27 27 47 40 32 27 27 27 40 puede mandarnos un mensajito también a través de whatsapp a este número 32 27 27 40 los trabajos se pueden realizar en todo el municipio de San Ildefonso Ixta Oacán municipio de Colotenango Cuilco San Pedro Necta San Gaspar Ischil San Rafael Petzal y toda toda la región noroccidental de Huehuetenango cámaras exteriores cámaras interiores cámaras de visión nocturna e infrarrojos cámaras con movimiento y zoom y si ya tiene cámaras y pues no sabe si 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 están bien instaladas si si están bien ubicadas pues nosotros nosotros también les podemos orientar todo entonces en cámaras de seguridad gracias entonces por el apoyo a esta transmisión y queremos saludar también a todas las personas quienes están sintonizando el canal el canal 33 del cable local acá en San Ildefonso Ixta Oacán y quienes todavía se están conectando a esta transmisión les comentamos el marcador 3 a 1 3 para Unifoot 1 para el Juventud Copalera gracias entonces por el apoyo a Santa Cruz MAM queremos agradecer a Fibernet Copal la mejor señal con fibra óptica acá en San Ildefonso Ixta Oacán con diferentes paquetes desde 150 hasta 300 quetzales así que ubícanos ubícanos o mándenos un mensajito a través de esta plataforma de Santa Cruz MAM queremos agradecer ahí el mensajito que nos deja Bolaños Mirna gracias por el comentario Mirna queremos agradecer ahí a su por su comentario gracias por compartir entonces nuestra transmisión somos Santa Cruz MAM transmitiendo tus momentos saludamos fraternalmente ahí a nuestros compañeros Marlon y Milton que por ahí andan de viaje saludos cordiales siempre con cuidado nosotros acá en este estadio pues también llevándoles todas las emociones de esta última jornada por la clasificación a Liga Nacional y posteriormente también pues puede visitarnos como Santa Cruz MAM las diferentes plataformas que nosotros le ofrecemos como interacción al público tenemos nuestra cuenta también nuestro canal de YouTube en donde pues compartimos todos los resúmenes de los diferentes encuentros y diferentes actividades que transmitimos acá en Santa Cruz MAM en todo nuestro municipio de San Ildefonso también pueden seguir nuestra cuenta de Instagram en TikTok estamos como Santa Cruz MAM y también puede escuchar nuestra radio Santa Cruz MAM 106.5 FM a través de Seno Radio y si se encuentran acá en San Ildefonso y Estahuacán también pueden sintonizar 106.5 FM gracias también al apoyo de Don Julio Norberto Alba Díaz nuestro alcalde municipal de San Ildefonso y Estahuacán y hoy compartimos también una publicación en donde ya se coordinaron se coordinaron todas todas las gestiones necesarias con Cementos Progreso para que también esta compañía pueda recepcionar pueda recepcionar la basura desde acá de San Ildefonso y Estahuacán toda la basura de San Ildefonso y Estahuacán pues es una gestión que está realizando esta corporación municipal allá en Cementos Progreso allá en el progreso de nuestra república entonces de Guatemala se hicieron todas las gestiones a través de esta corporación y toda la basura clasificada acá en nuestro municipio será trasladada allá en Cementos Progreso para el tratamiento necesario así que únanse al tren de aseo acá en San Ildefonso y Estahuacán 30 quetzales mensuales es lo que tiene que pagar ahí en la tesorería municipal 30 quetzales entonces mensuales el tren de aseo pasará el camión de lunes miércoles y viernes lunes miércoles y viernes en los diferentes horarios acá en las diferentes calles de San Ildefonso y Estahuacán en la planta de tratamiento de basura el personal será el encargado de poder seleccionar la basura y toda la basura pues también será trasladada ya les decía a Cementos Progreso es una pues es un proyecto tripartito ¿por qué tripartito? porque la municipalidad es quien paga quien paga el personal de recolección de basura y para el tratamiento y el tratamiento correspondiente de la basura nosotros como usuarios nosotros pagamos los 30 quetzales y con los 30 quetzales pues nosotros pagaremos con esos 30 quetzales los viajes que se harán de los camiones de que les dijera yo de los trailers que vendrán a traer la basura de acá del municipio para Cementos Progreso Cementos Progreso recibe la basura pero además de recibir la basura pues también ellos estarán dando una maquinaria para poder compactar la basura y poder hacer los diferentes lotes para su traslado desde nuestro municipio hasta Cementos Progreso así que por nuestro ambiente por San Ildefonso Ixtahuacán por un San Ildefonso Ixtahuacán limpio sea parte del tren de aseo de acá de nuestro municipio de San Ildefonso Ixtahuacán bueno claro esto es un avance más eso es tener visión eso es tener esa capacidad de intuir y es lo que nosotros hemos tratado de ver cuando en otras autoridades estaban buscando una solución local y poder damnificar a los vecinos pues la solución está acá en Cementos Progreso bueno felicidades a la municipalidad dirigida por don Julio Norberto Alba Díaz y pues gracias por la proyección que está teniendo también para estos medios de comunicación gracias por apoyar siempre a pues Santa Cruz MAM que pues es una organización eclesial que pues no es lucrativa también y que vamos pues paso a paso con los donativos con las donaciones con algunas cosas que pues nos encomiendan y que pues colaboran con nosotros económicamente simplemente ahí va Radio Santa Cruz en la frecuencia 106.5 FM y también esta página en Facebook ya lo decía el compañero José Luis Pérez también en YouTube en donde quiera que usted se encuentre a nivel mundial pues también estamos en Ceno Radio así que pues ahí estamos entonces como medios de comunicación pues comentando también lo que es bueno pero también hacemos lo que hacen las profetas anunciamos y denunciamos así es así son los medios de comunicación gracias por estar visualizando gracias por seguirnos somos Santa Cruz en espera de los segundos 45 minutos ya se acercan los segundos 45 minutos entonces a ver que nos depara el destino en estos 45 minutos alguna modificación alguna modificación no vemos para el juventud copalera sin embargo detrás de las instrucciones del parcero Marco André Arias Castaño no sabemos pues la consigna en que salen estas muchachas del juventud copalera entre tanto pues Mincho Monterroso está satisfecho y complacido del resultado que se tiene hasta el momento pienso que en lugar de regaños pues solamente dio indicaciones para mantener el resultado pues vamos a ver entonces hasta donde llegan esos segundos 45 minutos vamos a hacer un cálculo de estatura de la arquera en unos no 1.80 es que es grande la arquera si te das cuenta chino mira en la altura y cabal se puso a posar ahí ve se puso a posar ahí en el arco pues en la portería tiene dos en la medida reglamentaria si no me equivoco alguien que me corrija por ahí 2.10 si no estoy mal 2.10 o 2.20 si alguien me corrige por ahí entonces note la altura de esta arquera sin embargo Bill Malarios ya le hizo un gol ahí en el ángulo derecho para este encuentro vamos a ver entonces concentrándose ahí el juventud copalera estamos viendo ahí a Ladies Reels con el número 24 ahí tratando de de concentrarse un cambio más una sustitución más se va pues Alien del juventud copalera ingresa Linda Galindo vamos a ver entonces cómo piensa el juventud copalera el marcador es muy abultado seguimos entonces señoras y señores balonazo que va para allá retener el equipo de Unifoot Unifoot Antigua de hecho si es del departamento de Antigua y qué bueno pues allá en el estadio pensativo se llama me parece que así es sí así es el estadio pensativo pues han jugado todos sus encuentros me parece que es ahí pues a ver si no me equivoco sin embargo vamos a ver allá el juventud copalera ya está Alexia Espinosa detrás del esférico le picó mal a la arquera le picó mal a la arquera la desvió ahora es un tiro de esquina que va a ir a cobrar allá Bill Malarios rápidamente tienen que aprovechar al máximo todos los espacios que tienen levanta la mirada Bill Malarios ex jugadora del equipo de la X viene ahora balón que va a ir a rechazar el conjunto de Unifoot Alexia Espinosa jugando allá Bill Malarios tratando de enviar un pase balón que iba para allá Maura Blanco otra vez la chiquita la chiquita muy tibio el zapatazo ahora viene otra vez Alexia Espinosa de larga distancia de larga distancia Killet Hall Killet Hall está ahí atenta se lanzó para poder detener el balonazo que había enviado esta jugadora al Juventus Coprera ya hace el disparo una vez más está el conjunto de Juventus Coprera obligadas a ganar todos los espacios que tengan en este estadio Antonio Castillo Castillo cuando llama a ganar algunos segundos ahí Killet Hall ya trata de enviar el balonazo otra vez el balón va a ir a quedar allá en poder de Britney Gutiérrez allá está entonces tratando de quedarse con el balón el equipo de Unifood Nuria Márquez viene ahora el balón para Maura Blanco hay equivocación ahí en la saga entre tanto llega el balón fácilmente allá a las manos de la arquera vamos a ver entonces ahora en el espacio que le corresponde dejan jugar a la jugadora ahí con el número uno Hall que ya trata de enviar el balonazo ahí buscando a su compañera con el número once Britney Gutiérrez por este sector va a levantar la mirada al tiro centro sin embargo el balón agarra otra dirección y esto para que se convierta en un tiro de portería que favorece al conjunto Copalero ya viene rápidamente a jugar en Coratito ahí Doris García para su compañera a Chandavila viene devolviendo el balón allá para Didra Martínez esta envía el balón allá para su compañero de fórmula hubo una falta ya no la marcó la señora Cartagena hubo una falta sin embargo ya el balón abandona el terreno de juego para convertirse en un tiro de portería saque de puerta que favorece entonces al conjunto blanco al conjunto Juventud Copalera que está cayendo con un marcador abultado de 3 por 1 vamos a ver entonces ahora Didra Martínez con el balón viniendo aprovechando recorriendo el espacio envía el balonazo al Sara y dice allá que otra vez fue retenido ahí por el equipo de New Foot ya está por ese sector Larisa Facundes la anotadora de los dos goles ya viene otra vez ganando el espacio ganando terreno allá le sale la chiquita González le fue a robar el balón así limpiamente ya viene el cuento Copalera otra vez la chiquita González esta es veloz pequeñita pero velozísima ya viene otra vez entonces el equipo de New Foot teniendo el balón allá para su compañera Bárbara Ramírez quedó el balón ahí se equivocaron otra vez lo gana ya Padia viene entonces ahora Dávila Dávila viene ahora para jugar con con quien está por allá de ese sector Bill Malarios ahora el balón es para Alex Espinosa viene entonces ahora para jugar con Maura Blanco Maura viene para Bill Malarios Bill Malarios que es lo que va a hacer perdió el balón allá se equivocó ahora le sale al paso entonces Maura Blanco y hay un servicio de manos ahora que es para Juventud Copalera ya cobraron el balón allá Linda Galindo lo tiene mujer de refresco en este encuentro cuando se equivocó Maura Blanco se equivocó Maura Blanco allá dejando el balón en servicio de manos que favorece al conjunto de Unifoot el equipo de Mincho Monterroso quien recuerda a Mincho Monterroso bueno estoy hablando de mi generación quien recuerda a Benjamín Monterroso jugadorazo para para Guatemala seleccionado nacional imagínense alguien que está por acá visitándonos hombres de mucha fama en el fútbol si usted lo recuerda lo va a recordar en sus tiempos dorados de juventud de jugador pero lo viene a ver ahora pues ni modo todo cuerpo humano cambia y tiende a envejecer así es entonces saque lateral que favorece al conjunto de Unifoot ya están por este sector entonces el conjunto copalero quieren defender entonces la posición quieren retener el balón entre tanto se están regalando algunos segundos ya viene el disparo de larga distancia excelente de Kimberly de León el balonazo ya viene el disparo entonces de Doris García balón que tiene Maura 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 le rebotó mal el balón a Maura le rebotó mal el balón a Maura quiso hacerla de lujo la tenía la tenía se desubicó la defensa de Unifoot le ganaron al balón y esto es bueno para Juventud Valera porque ahí tiene que ir cobrando mejor confianza cuando ahí viene otra vez a jugar el conjunto de Unifoot viene entonces ya a quedarse con el balón la capitana quiso rebotar el balón ahí para Britney Gutiérrez para convertirse en un sacer lateral que favorece al equipo de todos cuando ya viene otra vez el balonazo allá larguísimo de Alexia Espinosa como la has visto José Luis le pica la pelota a Maura Blanco le hace un mal pique y por eso es de que no le puede agarrar no se puede acomodar Maura Blanco y no le pegó bien a la pelota lo mandó a volar la pelota de lo contrario pues hubiera marcado el segundo tanto para el Juventud Copalera en estos segundos 45 minutos estamos observando a un Juventud Copalera más sólido y como ya lo mencionamos el propio Castaño me imagino que en el entretiempo les llamó la atención a todos él pues fue ubicando a las jugadoras y por ello pues decide hacer los cambios necesarios ingresa Linda Galindo para poder realizar un poquito más de movimiento de la pelota media cancha y por ello pues ya en estos primeros seis minutos se mantiene el resultado tres por uno pero tenemos ahí la fe de poder anotar y poder realizar el descuento necesario igualar la serie e ir por la ganancia saludamos a Luisinho Domínguez Gabo Ordóñez Leonel Gómez y Gabriel Rivera también Roni Herrera que pide que se vaya a jugar allá a Cuilco saludos a Roni mucho gusto saludos cordiales profes Roni excelente estadio el que tiene es para como le comenté la vez pasada es como para tener un representativo en primera división e inclusive en el fútbol de la mayor allá en San Andrés Cuilco así que saludos cordiales profe que esté bien entre tanto aquí viendo el espectáculo que nos están regalando las chicas una particularidad más chino una particularidad más del equipo de Unifoot es que las jugadoras están maduritas ya ya en la edad se mira en el cuerpo se mira en en el en el rostro en el semblante en su forma de caminar pues es un equipo pues ya un tantito más maduro me imagino con más experiencia ese equipo de liga mayor César exactamente mientras tanto al Juventu Copalera no hay nada Ríos se queda ahí parada con esperando que iban a marcar fuera de lugar y estaba bien situada Ríos bueno mencionamos al Juventu Copalera con señoritas como Linda Galindo está Carrera también está Bill Malarios está Espinosa quienes son señoritas todavía y bueno pues son chiquitillas y por eso también es un es una gran ventaja para Unifoot porque pues son bastante pequeñas las jugadoras mientras tanto Unifoot pues también su altura ayuda bastante así como las defensas la jugadora número 18 que es bastante alta y por la altura pues también gana todas las pelotas así que ¿qué pasó? César García bien como dije tienen la experiencia de Micho Monterroso si la desviaron si le pegaron la desviaron sin embargo pues ahí el momento en la caída se ve estrepitosa se ve todo y pues se pide la tarjeta ¿no? y esas son ganancias para el equipo de Unifoot pero bueno acá no cayó en el Carlito Mayari Cartagena dejó jugar así simplemente le llamó la atención de la chiquita González ya viene otra vez el balón por las alturas va a quedarle ahí a Unifoot se apareció ahí la saga Alexia Espinosa en el obstáculo para que la jugadora Unifoot no pudiera pasar ya viene otra vez una falta le van a sacar tarjeta van a ver vamos a ver qué es lo que hizo Mincho Monterroso por allá le van a llamar la atención le fueron a llamar la atención a Mincho Monterroso de hecho sí está presionando un tanto hasta acá se escuchó la expresión exactamente decimos la palabra bueno y por eso le llaman la atención y le ponen el ultimátum ahí al preparador físico de Unifoot mientras tanto pues una falta ahí cobrada cerca del área grande y será un tiro libre para Unifoot anotarán o no anotarán pues ahí la valla del Juventud Copalera integrada por Ríos por Emi Espinosa por Carrera mientras tanto Doris García pues ahí ubicando a sus compañeras para poder evitar otra anotación más que no le conviene para nada al Juventud Copalera efectivamente vamos a ver las habilidades de la capitana Abalón Abalón muerto Abalón estancado por ahí vamos a ver entonces las indicaciones ahí de la señora Cartagena vamos a ver a Vivian Herrera exactamente la estaba colocando César si ya te diste cuenta todas las jugadas la referee le ha explicado de todo hasta incluso cómo tiene que patear me imagino bueno vamos a ver entonces a la capitana Vivian Herrera el balonazo que se estrella en el poste izquierdo ya viene otra vez gol 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 de Unifoot Kimberly de León se hace presente en el contrarremate en esta jugada donde el balón fue a pegar en el poste izquierdo ahí estamos entonces se mueve el marcador cuatro por uno vamos a ver entonces la repetición de este esta ejecución magistral sabemos que tienen la experiencia sabemos que tienen todo para poder llegar a ser inclusive las campeonas de este torneo vamos a ver entonces ya el día de mañana señoras y señores no tenemos jornada ustedes lo saben por todos los medios de comunicación se desprogramó el encuentro se desprogramó el encuentro entre Juventud Copalera que recibía a los murciélagos de Sololá con esto el Juventud Copalera hombres hombres se pone a ganar se pone a ganar y de esa cuenta pues queda como el líder de la tabla general a nivel nacional orgullo en esta anotación César un tiro libre que rebota en el palo que defiende Doris viene la jugadora de Unifoot regresa la pelota a la portería pero se duerme la saga algo importante también que Doris García pues no regresa luego por donde pega la pelota así que de cabeza anota a esta jugadora con el número 20 para poder ampliar el marcador 4 por 1 entonces el marcador 13 minutos de esta segunda parte bueno así es entonces 13 minutos en la parte complementaria ahí viene la chiquita González a ver que es lo que hace vamos a ver la chiquita González se queda con el balón ahí se apoya ya con Alex Espinosa Alex Espinosa va a levantar el servicio levanta la mirada se apoya ya con Bill Malarios un sombrerito elegante de esta jugadora del Juventud Copalera y la fueron a parar con falta técnica allá la sujetaron entonces se va a registrar un tiro libre que favorece al Juventud Copalera los errores los errores se pagan caro y acá el Juventud Copalera ha cometido una serie de errores en donde le han anotado sin embargo pues esto queda para la elección señoras y señores queda para la elección allá el público solamente espectador acá de esto mientras tanto vamos a ver ya viene Linda Galindo no le recibe el balón ahí Unifut cuando viene otra vez a la velocidad de este elemento con el número 9 Nuria Márquez ya viene a retenerla ya Didra Martínez le pone el cuerpo así fuerte a donde queda el balón ahí el taquito buenísimo ahí para la jugadora con el bronce Britney Gutiérrez hay una falta no la vio el árbitro que juegue dice vamos a ver allá Ríos moviendo el balón se equivocó ahora sin embargo el balón le fue a dar casualmente allá a Alexia Espinosa que va a levantar el servicio va a buscar allá la chiquita González retuvo el balón allá Bill Malarios otra vez devuelve para la chiquita González esta levanta la mirada quien mientras tanto ya se ubicó el conjunto ya se ubicó el conjunto de Unifut ya viste Chino como intervienen en la jugada rápido se van a colocar a la zona de defensa así que ahí están jugando todas todas atacan y todas exactamente dejan únicamente acá las dos delanteras y todas se ubican rápidamente y el Juventud Copalera no encuentra por donde no busca las pelotas bueno le marcan a cada jugadora pues estas no no hacen lo posible de poder desmarcarse y por ello pues Unifut simplemente pues recupera cada una de las pelotas una falta ahí sobre la jugadora con el número nueve Nuria Márquez es Didra verdad que se gana y le sacan tarjeta a María Cielo Santo esto no puede estar pasando por el Juventud Copalera es abultado el marcador cuatro por uno y pues quizás no están en sus mejores momentos en sus mejores momentos para poder brindarnos un espectáculo para podernos brindar un espectáculo como el que nos brindan siempre bueno queremos saludar César si me permitís saludar a toda la gente de Antigua pues felicitaciones el equipo acá en condición de visita está sacando tres importantes puntos manteniéndose siempre en la primera posición cuatro por uno entonces el marcador hasta estos momentos minuto dieciséis saludamos a todos los antigüeños allá allá en Antigua la ciudad colonial de Guatemala saludos entonces para todos los seguidores quienes apoyan ahí a su equipo gracias por estar acá a través de Santa Cruz también queremos saludar a todo el personal de la liga gracias por compartir esta transmisión y a todos los medios de comunicación quienes están tomando esta señal pues gracias por hacerlo también al personal técnico de Canal 33 el canal local de San Ildefonso Ixtahuacán gracias también por tomar nuestra señal y por lo tanto saludamos a toda la gente que se encuentra allá en casa en este sabadito alegre esta tarde rica rica del día sábado sábado 20 de abril acá en este estadio se siente César un que un viento delicioso rico a los calores que han hecho de verdad cuesta que te duermas con este calorazo que está haciendo pero ni modo nosotros somos la ocasión somos los que ocasionan todo esto que se está dando en el mundo el ser humano devastador el ser humano depredador el ser humano el daño para el mundo entero y por esta misma razón este año 2024 estamos sintiendo un calor extremo no se había sentido este calor en tiempo sin embargo ya tenemos acá una tarde fenomenal para jugar al fútbol una tarde de Unifud señoras y señores ya viene el conjunto junto con Pedro otra vez en la testa falta señoras y señores dice la referee Cartagena que no hay nada simplemente simplemente va a marcar y señalando allá el tiro de esquina bueno y vamos a ver entonces ya detrás del esférico está Bill Malarios Bill Malarios va a levantar el servicio señoras y señores allá está Celeste Tajiboy atenta la asistente número uno entre tanto Astrid Diash la asistente número dos tan tan tranquila por ese sector cuando viene allá moviendo el balón otra vez el juguete compañera sin embargo lo retiene ya el conjunto de Unifud balón que va larguísimo ya trató de recuperarlo lo alcanzó no abandonó el terreno de juego cuando viene un sombrerito precioso ha echado esta jugadora Nuria Márquez ya devolviendo a la saga ya viene una mano de Ríos hay tiro libre que favorece entonces el conjunto de Unifud ya entonces vamos sobre sobre el tiempo sobre el tiempo el tiempo 19 minutos 19 minutos en la parte complementaria el marcador 4 para Unifud 1 para el juventud copalera gol de Bill Malarios ya estamos entonces aquí con el juventud copalera enviando el balonazo siempre a la saga de Unifud bien colocada cuando el balonazo allá de carrera trataba de buscar a Maura Blanco ya viene el balón por los aires lo gana allá Ríos esta esta jugadora tiene cuerpo para poder jugar al fútbol y no dejarse desplazar fácilmente ya viene el balón para Alexia Espinosa que enviaba el balón pero está muy segura de lo que hace Keylight Hall ya va en el disparo el despeje allá de Hall tratando de buscar a sus compañeras viene a jugar este elemento con un libro 20 Kimberly de León ya hay un saque lateral entonces que favorece el conjunto de Juventud Copalera vamos a ver ahí está entonces Reynoso tratando de tener el balón hay un despeje hay un desvío de balón allá eso se convierte en un saque lateral que favorece saque lateral que favorece a Unifoot característico jugadoras de experiencia jugadoras maduras jugadoras con altura promedio para jugar al fútbol excelente ahí se deja ver la experiencia de Mincho Monterroso invierte en la seguridad y el control de su casa negocio u oficina todo en cámaras de seguridad para mayor información puede contactar al teléfono 32 27 27 40 32 27 27 40 cubrimos todo Ixtahuacán Colotenango Cuirco San Pedro Necta cámaras exteriores cámaras inferiores cámaras de visión nocturna e infrarrojos cámaras con movimiento zoom le atendemos amablemente le instalamos sus cámaras de seguridad y si ya tiene cámaras instaladas pues nosotros le damos mantenimiento y le orientamos le acompañamos técnicamente para que su oficina su negocio o su casa esté bien protegida con cámaras de seguridad seguimos entonces cuando viene el acecho el conjunto de Unifoot ya viene este evento con el número 14 este evento con el número 14 quiere ingresar sin embargo se aparece allá Carrera que va a desviar el balón le quedó a Linda Galindo que envió el balonazo para buscar a Ríos le fueron a desviar el balón para tratar de ganar espacios ya habían el saque lateral rápidamente para la chiquita González se equivocó se equivocó en el disparo yo siento que este partido pues lo están jugando el Juventud Copalera muy relajado porque saben que están clasificadas no sabemos entonces que quizás se están guardando para los próximos partidos pero vamos a ver son juegos de prestigio también son juegos de grupos que saben jugar al fútbol cuando de media vuelta la chiquita González no pudo aprovechar esta oportunidad ya está el balón ahí en las 5.50 en el vértice de las 5.50 ya viene Hall Kilite Hall no sabemos si es nacional guatemalteca de nacionalidad guatemalteca extranjera pues no sabemos sin embargo ya estamos aquí otra vez con Didra Martínez una jugadora que también sabe jugar lo suyo en la defensa hay un saque lateral que favorece allá al conjunto de Juventud Copalera ya viene el saque lateral la mismita Didra Martínez es quien va a realizar le pide ahí que se acerque nadie pudo acercarse ya viene otra vez a jugar ahí viene Alexia Espinosa se equivocó va a ir a recuperar entonces otra vez Didra Martínez que destapa el cañonazo en la altura va a ir a recuperar otra vez Unifud vamos a ver se va a acercar ya se ubicaron las muchachonas ahora viene otra vez este elemento con el número 11 por este sector Britney Gutiérrez le fueron a desviar el balón ahí va a recuperar otra vez el Juventud Copalera no lo pudo hacer retiene el balón allá Jennifer Barrios y le fueron a cometer una falta de esa cuenta y un tiro libre que favorece al conjunto de Unifud ya está Jennifer Barrios ahí está Jennifer Barrios entonces colocando el balón tranquilamente saben que no hay prisa no hay necesidad de salir con emergencias ya tiene y entonces Barrios Jennifer Barrios ya va a levantar el despeje levanta el servicio buscando a sus compañeras sin embargo aparece la testa de Dira Martínez buscando a Maura Blanco que prefiere dejar entonces para a Chá para Carrera que no logró conectar con el balón y le fueron a robar el balón pero desviaron mucho el balón y esto se fue a convertir en un saque lateral que favorece al conjunto Blanco al conjunto de Juventud Copalera Chá piden el balón entonces se había perdido ahí por estos linderos por estos extremos ya viene entonces el saque lateral de Naid de la carrera buscaba y Alexia Espinosa sin embargo no dominó perfectamente el balón ahora lo tiene el equipo de Unifoot están tranquilos el Juventud Copalera ya se relajó un tanto más el equipo de Unifoot pues ya está ahí más tranquilo pensando en que el marcador ya es suficiente para poder llevarse los tres puntos de acá en San Ildefonso de Ixtahuacán ya viene Vilma Larios 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 con el balón va para la chiquita González se la robaron cabalmente Evelyn Mazariegos le fue a robar el balón a esta jugadora habilidosa para el Juventud Copalera ya entonces viene el servicio que va para a Ríos ahora sale la saga balón que le va a quedar allá Alexia Espinosa balón que le bota con problemas a la arquera y vamos a ver qué hace por ahí le fue a dar en el labio con el mentón vamos a ver entonces el despeje ya va a quedar ahí otra vez el balón en poder de Martínez Didra Martínez jugadora que defiende ahí en la saga cuando va a levantar el servicio no prefirió jugar así en cortito ahí para Alexia Espinosa Alexia va a levantar el servicio busca a quien a nadie balón que tiene otra vez el conjunto de Unifut juegan en cortito ahí le fueron a robar el balón allá allá Ríos 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 teniendo el balón no la pudo enviar la pérdida ahí cuando ya viene otra vez el Juventud Copalera por entero medio de la chiquita González Fabiola Fabiola va a conectar mal para a Maura Blanco sin embargo ya aparece otra vez el conjunto de Unifut ya viene por ese sector Brittany Gutiérrez le sale al paso no hay de la carrera otra vez la saga enviando balonazo ya y otra vez el conjunto de Unifut tiene el balón allá no pueden conectar perfectamente no pueden ser efectivos los pases ya llegando a la saga para pues poder desviar un tantito la saga de Unifut y poder encontrar el espacio por donde cuando va a ir tiro desviado allá por Duris García desviado ahí el balón hay tiro de esquina entonces que favor es el conjunto de Unifut ya lo tiene Kimberly de León hay un cambio más vamos a ver de quién se trata vamos a ver Nelsi Dávila es la que va a ingresar entonces van a fortalecer la saga del conjunto de Juventud Copalera Nelsi Dávila juega por ese sector entonces ¿quién se fue? ¿quién se fue entonces? ah sí se fue la capitana la capitana de Juventud Copalera Ávila entonces Emi Ávila se fue al descanso cuando va otra vez a venir el conjunto de Unifut ganando el balón se equivocaron allá le dejaron el balón a la chiquita González le quitaron otra vez se lo robaron hay empujones por ahí ya se molestó la chiquita González cuando le va a quedar allá a Didra Martínez la maja de Pechito ahora ¿a quién? va a jugar en corto allá con Dávila una vez más viene para enviar el balonazo ¿a quién va a ir a buscar? ahí a Linda Galindo esta jovencita juega muy bien pero ahora no se le ha visto en este partido sin embargo ya viene otra vez Alexia Espinosa teniendo el balón ¿a quién se la va a enviar? todas han marcado Unifut ha marcado perfectamente el conjunto de Juventud Copalera ya viene Carrera vamos a ver qué es lo que hace no puede conectar perfecto hay una falta hay una falta de Maura Blanco esto se debe pues a los le van a sacar tarjeta María a Maura Blanco siento que no está muy bien hay unas faltas que son innecesarias se perdió se perdió el balón se perdió el balón se está perdiendo se está perdiendo no hay más para dónde profesionales es reconocer los errores César y buena actuación de Maura pues le pisó el pie a la de Unifut pues simplemente va se disculpa levanta la jugadora es aplaudible esta actuación de Maura Blanco estamos llegando entonces al minuto 28 minuto 28 persiste el marcador 4 por 1 el marcador hasta estos momentos queremos saludar a Valencia Valencia Edlin Martínez Marcos Ordóñez Raúl de León Michelle Anzueto Gil Vázquez Luisinho Domínguez Gabo Ordóñez Leonel Gómez y quienes están dejándonos ahí su comentario gracias por compartir también nuestra transmisión es la jornada número 10 la última jornada por la clasificación entonces a las semifinales el juguente copalera está clasificado pero está perdiendo este partido ante Unifut jugadora en el césped César jugadora de Unifut Mueloroso que enviaba allá para Dávila se perdió entonces esa oportunidad hay mujer que está aquí tendida vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que le van a aplicar ahí es una forma para enfriar la situación y pues veíamos al equipo de Unifut bien colocada la saga bien colocada perfecto no le daban espacio al juguente copalera para poder ingresarse lo intentó Linda Galindo lo intentó Maura Blanco lo intentó Bill Malarios no hubo espacio sin embargo este es el trabajo que todo director técnico debe aprovechar y copiar la experiencia porque de eso se trata se ubican perfectamente las de Unifut se ubican perfectamente se se van a la marcación y pues el balón el balón lo manejan perfectamente saben pegarle al balón el último gol me gustó mucho porque a tres dedos el antepenúltimo sí muy buen gol de tres dedos y eso significa que pues han tenido mucha escuela estas señoritas de Unifut ya viene entonces otra vez al acecho el conjunto de Unifut ya viene su goleadora Larisa Fagundes hay un saque lateral entonces logró ser desviado el balón allá por Diedra Martínez ya hay un pues saque lateral ya va Britney Gutiérrez a quedarse con el balón vamos a ver entonces tranquilamente lo levanta va a buscar a sus compañeras sin embargo el juventud copalera ya está colocadísimo por ahí también buscando la oportunidad para pegarle al balón Bárbara Ramírez se equivocó allá no le pudo pegar al balón para enviar al tiro centro vamos a ver entonces ya Adidra Martínez Adidra Martínez teniendo el balón ganando espacios ganando espacios envía allá para Dávila envía entonces allá viene para Vilmalario se equivocó también en el pase recupera el conjunto en el conjunto de Unifood pero van a marcar una falta y es al revés se equivoca otra vez Mayari Cartagena sí en primera instancia Vilmalario recibió la falta eso es lo que tendría que marcarse sin embargo pues ahí está para la liga ahí está para la liga han habido ciertos errores una pena máxima que nunca existió faltas que no se cobran tarjetas amarillas que bueno pues ahí la referee sabe qué es lo que está haciendo sin embargo ahí está para el análisis entonces la señal de Santa Cruz desde San Ilefonso Ixtahuacán señoras y señores saludos cordiales ya viene la autorización el despeje allá de Unifood viene ganando espacios el balón sin embargo pasó lejísimo de la canservería que defiende Doris García para convertirse ya en un tiro de portería que fue realizado ya se necesita recuperar el tiempo vamos a ver entonces otra vez Tidra Martínez prefiere jugar en corto para con Nelsi Dávila va a sacar el cañonazo enviando ya y buscando hacer correr allá Ríos esta va a conseguir no lo puede hacer es desviada ya por el conjunto de Unifood Antigua 4 por 1 al marcador señoras y señores 4 por 1 y se juntaron dos balones por ahí va a haber un tiro de portería entonces que favorece a la arquera de Unifood Antigua ya viene entonces el despeje buscando a sus compañeras no pudo conectar a Mil Malarios balón que tiene allá Unifood ya van por el acecho una vez más Kimberly de León ya teniendo el pase allá pero les intercepta el paso al balón allá Didra Martínez tiene que salir rápidamente no prefiere regresar el balón allá con Edel en carrera que ahora está jugando en la defensa ahora viene el despeje buscando allá la oportunidad tiene que ir a correr Ladies Ladies tiene que ir por el balón tiene que meter el cuerpo pero le fueron a robar el balón allá queda entonces el conjunto de Unifood con el balón ya recupera el conjunto de Juventud Copalera le jalonearon allá a Dávila ahí estamos entonces el saque en corto rapidísimo no quieren perder tiempo allá el balón que va para Ríos Ríos tiene que levantar el despeje a quien va a buscar a nadie va a buscar se perdió el Juventud Copalera está desubicado hay que pues entenderle las jugadas a la contrincante así que ya viene entonces el balón que tiene Unifood una vez más Viritney Gutiérrez envía el balón para su compañera de fórmula Jennifer Barrios Barrios se hace compañera Chápor Marquez allá viene el mal manejo de balón ahí de la capitana se equivocó se confundió allá el equipo de Unifood pero recuperó el balón una vez más ahí está Unifood entonces la jugadora con el número 20 Kimberly de León ahí está entonces jugando te la presto te la doy ya el Juventud Copalera está pues resignado a este marcador o más sin embargo el conjunto de Unifood está haciendo lo suyo está manejando el balón a diestra y siniestra como ellas desean ya viene la presión de Maura Blanco cuidadito ahí porque ya Maura Blanco es peligrosa también el balón que tiene otra vez el conjunto de Juventud Copalera allá Dávila envía el balón allá para Alexia Espinosa la mujer con el número 16 envío de balón pues malo envía para su compañera de fórmula viene otra vez Ríos Maura Blanco se revolvió en el balón ya viene ahora la defensa del equipo de Unifood teniendo el balón ahí ya viene para Bárbara Ramírez esta se apoya allá con Larisa Facundes ya viene el balón entonces ahora para Gutiérrez que hace piernas hace carrera sin embargo fue a ser desplazada por Didra Martínez hay un saque lateral entonces que fue cobrado ya para el juventud Copalera lo tiene allá Alexia Espinosa Alexia trata de quedarse con el balón lo retiene sin embargo va a levantar el servicio para qué dirección allá buscando a Mauro Blanco que no llega a la cita no llega a la cita perfecto cuando viene atrás Didra Martínez a enviar el balonazo para que quede aquí en poder de Larisa Facundes partido que están jugando Unifood y que le están dando resultado las estrategias que pues les puso Benjamín Monterroso ya viene el juventud Copalera otra vez se equivocó se cayó la pequeña González David la recupera tiene que ir a correr allá Carrera Carrera retiene el balón a cuerpo le fueron a ganar el balón otra vez el juventud Copalera por intermedio de Carrera Carrera para la chiquita González que hace tiene tiene entonces ahí la velocidad para poderse ir efectivamente lo hizo ahora tiene el balón al tiro centro quien va a aparecer por ahí muy chiquita Bill Malarios para poder cabecear ya lo tenía ahí entonces ya lo tenía el juventud Copalera sin embargo ganan un saque lateral ahora por aquel sector izquierdo ya va a jugar entonces ahí queda el juventud Copalera otra vez con un saque lateral ya lo va a cobrar allá Linda Galindo rápidamente busca allá a Ríos que es lo que va a hacer Ríos ese queda un tunelito ahí pero no le resultó sin embargo el balón es desviado allá por la saga del conjunto de Unifoot 37 minutos en la parte complementaria el marcador continúa 4 por 1 y no pasa el balón de manera correcta fue a abandonar el terreno de juego y ahí estamos entonces con un juventud Copalera que muchos pues no creen que sea el juventud Copalera el que está jugando muchos no están de acuerdo con el marcador incluso nos han dicho que el marcador que está ahí es mentira pero vamos a ver entonces el juventud Copalera nos ha acostumbrado a dar buenos espectáculos pero pues pensamos como medio de comunicación que simplemente es un partido de de trámite o de preparación para la siguiente fase así es que al momento de de perder Chino tendría que ser su rival el equipo de la X al momento de perder es Unifoot si así disculpe si correctamente es Unifoot entonces a lo que estamos viendo pues vemos que el juventud Copalera tiene que hacer un gran trabajo para poder pues recibir una vez más a Unifoot en otro partido acá y cerrar allá en el partido de vuelta allá en Antigua Guatemala así es señoras y señores cuando vemos allá otra vez al conjunto de Juventud Copalera que gana un saque lateral Vilma Larios levanta el servicio buscando a Linda Galindo vamos a ver qué es lo que hace entonces ya tenía el envío de balón allá Dávila sin embargo el balón pasa completamente lejos de la portería que defiende Clyde Hall así es señoras y señores que estamos ya llegando a la recta final ya van 40 minutos de la parte complementaria vamos a ver el despeje allá de Hall lo gana otra vez Nadie en carrera aparece entonces ahí equivocándose otra vez Alexia Espinosa envía el balón allá buscando Unifoot la forma de ingresar otra vez el espacio para Jennifer Barrios Barrios conecta para Larisa Fagundes otra vez Larisa se queda ahí buscando allá la compañía aparece el balón que va para Brittany Gutiérrez esta va a ingresar no prefiere dejar el balón allá para Bárbara Ramírez se equivocó le ganaron a él comentó Copalera otra vez lo tiene Ríos Ríos va para Maura Blanco Maura Blanco prefiere dejar para Chiquita González va a ingresar esta balón que va para Linda Galindo otra vez la Chiquita González ya se fue de la 16.50 no va a poder ingresar ya cayó otra vez la saga del conjunto de Nifoot allá viene la pequeña González prefiere dejar allá para Dávila un mal despeje pero le sale ahora un saque no fue un saque al final de cuentas el banderín levantado allá de Celeste Tajiboy había un fuera de lugar ya no se podía hacer mayor cosa Linda Galindo estaba en posición prohibida y ahora entonces el balón que va a quedar ahí para el botín de Kylite Hall y ya están pidiendo tiempo 40 minutos 40 minutos el marcador 4 por 1 estrepitosamente el juventud copalera ya no es el marcador que todos querían o que un juventud copalera pues se pusiera a ganar como nos tiene acostumbrados y ese es el punto medular la situación de los equipos nuestros acá del juventud copalera femenil y pues masculino acá vamos a ver entonces va a haber tarjeta a María para Ríos se equivocó quizás sacó un poco más el codo quizás sacó un poco más el codo y bueno la afición ahí le grita de todo cartagena pues le están diciendo que es bonita muy bonita le están diciendo le están diciendo poemas la referí observa un codazo ahí en el abdominal de la jugadora de Unifoot y eso fue lo que lo que marcó de parte de la jugadora de cuento copalera con el número 24 Ríos le mete un codazo ahí no sé si con intención o sin intención pero ahí estaba cerquitita la referí por eso se marca este tiro libre para Unifoot y nuevamente será un saque saque para Unifoot así señoras y señores es un saque para Unifoot Chava y Kimberly de León para quedarse vamos a ver a quién se la va a enviar Unifoot está replegado ya no quieren nada están acá pues tranquilamente en la saga el balón que envían ahora peinar Larisa Fagundes no pudo peinar perfectamente con lo testa el balón de lo contrario hubiera sido un quinto para el equipo de Unifoot ya viene Dávila ya viene Dávila está ganando terreno va a ser el envío de balón ya para Maura Blanco lo gana ahí ahora balón que va para quién para nadie no son capaces de enviar el balón como tiene que ser ahora sí señoras y señores viene una tarjeta María tarjeta María entonces para Kimberly de León al fin al fin al fin al fin ya viene entonces el tiro libre que favorece al conjunto de Juventus Copalera al equipo de todos de hecho ya están clasificadas las señoritas están clasificadas para la siguiente ronda pero eso no implica que pues mucha gente esté pues al descontento con el partido de hoy bueno simplemente es un partido veremos ya pues cómo se vive la intensidad del fútbol en los encuentros ya en la siguiente jornada ahí estamos entonces cuando va Alex Espinosa a enviar el balón que va a quedar ahí en los cuantes de Clayton Hall ya va a venir con el despeje entonces bien entonces ya con el despeje este elemento con el número uno va a buscar allá a su compañera de fórmula por el sector izquierdo ya viene para buscar a sus compañeras se equivocó también esto pues no lo perdonaría Mincho Monterroso si estuvieran perdiendo ya viene otra vez Ríos filtrándose entre tres ahí viene excelente las jugadas de Ríos excelente las jugadas de la chiquita González va para Bill Malarios vamos a ver que lo que hace muy buena triangulación allá para la chiquita esta se queda con el balón la fueron a jalonear la están jaloneando por segunda vez ahí en frente de Tajiboy y no levanta el banderín aparece otra vez dejando ahí para Alex Espinosa el bombazo que va para Mauro Blanco muy pasadísimo vamos a ver si lo retiene hay un fuera de lugar dice ahí está Celeste Tajiboy la línea número uno asistente número uno para esta tripleta arbitral ya estamos entonces llegando al minuto 44 de la parte complementaria este arroz ya se coció señoras y señores ya el juventud pues ni modo se queda con las esperanzas de tener otros tres puntos sin embargo esto pues para el director técnico tiene que ir entendiendo muchas cosas que corregir con el equipo que corregir con las jugadoras y ya pues vamos a ver la afición ir abandonando el terreno de juego ya pues ya por el graderío ya están encaminándose hacia afuera ya bien entonces el despeje allá para Nidale en carrera va a enviar el servicio a quien a ninguno apareció en la saga de Unifood una vez más va a quedar Dávila para el juventud Copalera a quien le envió a nadie y ahí está entonces otra vez el conjunto de Unifood ahí está Larisa Facundes anotadora de dos goles esto lo tiene arriba sin embargo viene ahora el equipo de Copalera tratando de ganar el balón aparece retrocediendo el balón el equipo de Unifood ya le va a ir a quedar a la arquera Hall trata de enviar el servicio para no complicarse la situación cuando lo tiene Linda Galindo ya estamos en los últimos instantes señoras y señores el juventud Copalera ha caído en el Antonio Castillo y Castillo no habíamos visto una derrota de Juventud Copalera acá más ahora sí estamos experimentando esto cuando ya viene Dindra Martínez a quedarse con el balón va a enviar el despeje va a ir a buscar entonces esta defensora bastante Recia con el número 18 Keling Machén muy buena defensora muy buena defensora ya pues como decía el público se está alejando de este terreno de juego cuando el balón va a ir a quedar ya para la chiquita González se envió el balón allá se le perdió en la línea lateral cuando el servicio le va a tocar a Juventud Copalera ya viene Nadie en carrera otra vez el balón que está para el conjunto de Dino no es para Juventud Copalera ahora va a retroceder el balón allá Dávila Dávila viene a carrera carrera para la chiquita González que es lo que va a hacer la chiquita tiene que encontrar un espacio no la edad el espacio que muchos muchos equipos le han permitido a la chiquita González para que ingrese acá no es como la chiquita González lo ha encontrado oportunidades para filtrarse acá le ponen marca y se acabó hay una falta entonces tiro libre que favorece al conjunto del Juventud Copalera ya estamos entonces llegando al final de esto los 47 minutos el tiempo ya pues concluyó vamos a ver tiro libre entonces dice la referee Mayari Cartagena este es el lugar este es el espacio donde van a estar ya viene entonces una oportunidad más para el Juventud Copalera la última jugada de este encuentro Juventud Copalera 1 Unifut 4 goles vamos a ver entonces la última para este encuentro ya van 48 minutos la parte complementaria va a levantar el servicio la chiquita González para nada entonces resultó esto y la referee dice que no va más 1 por 4 el marcador señoras y señores gracias por habernos seguido bueno un partido bastante apretado pero bastante jugado por Unifut Unifut gana 4 por 1 este marcador ahí visualizan ustedes el resultado final en su pantalla Unifut que vino a proponer fútbol a hacer de este estadio el fútbol de liga nacional se sintieron bastante cómodos jugaron le jugaron a la pelota tocaron el balón ganaron todas las jugadas por arriba y aquí Unifut mostró que no es el terreno de juego donde se gana o se pierde como muchos han criticado Unifut puso la diferencia que no es el terreno de juego que muchos critican y es una muestra entonces para todos los equipos que han visitado San Ildefonso y Estahuacán el terreno de juego no 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 importa y estamos observando la gramía bastante bastante buena acá en este estadio lo único que ha afectado un poco el sol por eso se mira un poco quemada pero Unifut vino a jugar al fútbol vino a jugar a dominar este gran encuentro y pues nos demostraron nos demostraron buen fútbol César tocaron la pelota se entendieron perfectamente bien las jugadoras la defensa bastante parada allá allá atrás la portera también bastante alta verdad que jugó su portería muy buena pues una jugada que le roba ahí Vilma Vilma Larios y por eso la anotación del Juventu Copalera así que el Juventu Copalera pues tiene que tiene que platicar todos los errores que ha cometido en este encuentro para la siguiente fase tienen que trabajar bastante bastante sobre los errores que se cometieron en este encuentro así que esperaremos entonces el resultado y esperaremos también lo que pueda proporcionarnos la liga de cómo van a quedar las llaves de la semifinal de esta liga nacional pero también tenemos que reconocer el trabajo que han realizado las jugadoras ya que pues es la segunda temporada que están en liga nacional y están nuevamente clasificadas si hablamos de las cremas y hablamos de las rojas pues que se han mantenido en liga nacional están peligrando en no clasificar mientras tanto el Juventu Copalera ha venido de menos a más así que felicitaciones entonces a ambos equipos pero reconocemos también al equipo de Unifoot que nos vino a hacer fútbol a demostrarnos fútbol acá en el estadio Antonio Castillo y Castillo así que lo pierde el Juventu Copalera cuatro por uno el marcador final agradecemos a todos ustedes quienes estuvieron conectados a través de Santa Cruz Mam a Mirna Bolaños a Gabriel Rivera Valencia Valencia que nos ha estado comentando esta nuestra transmisión así que se despide el equipo de Unifoot de Antigua Guatemala y nosotros también vamos despidiéndonos de esta transmisión queremos agradecer a todas las personas quienes estuvieron conectados acá a esta transmisión también nuestro salud cordial para cada uno de ustedes quienes están sintonizándonos a través de Radio Santa Cruz Mam 106.5 FM y quienes también se conectaron a través del canal 33 del cable local de acá de San Ildefonso Ixtahuacán en la narración César Humberto García acá en controles un servidor de ustedes José Luis Pérez y en cámara principal nuestro compañero Silverio Pérez nuestro saludo cordial para los compañeros Marlon y Milton y juntos estaremos en una próxima oportunidad porque Santa Cruz Mam transmite tus momentos hasta la próxima mam